Fobias hay en demasía. La mente es una cosa seria. Algunas nos parecerán ridículas, pero otras son caso aparte. Y quizá no hay ninguna mejor justificada que la talasofobia. ¿Qué es? Un miedo intenso, insoportable al océano. Pero aun si la talasofobia lleva las cosas al extremo, lo cierto es que temerle al mar no es sino señal de inteligencia. Lo desconocido espera en los grandes espacios marinos. La tecnología nos ha permitido mapear la superficie de planetas como Marte y Venus. Y sin embargo, sabemos muy poco aun de nuestros propios abismos marinos. Y en este top vas a ver que el mar puede ser fascinante y también letal. Ambos ejemplos abundarán. Prepárate muy bien porque estos son los 7 videos más curiosos y también terroríficos tomados en el océano. Número 7 Considero que no hay mejor manera para abrir este top que estar de acuerdo en que no hay peor lugar para un accidente que el océano. No todo tienen que ser monstruos, depredadores ni criaturas desconocidas para ser terrorífico. Pon todo el poder de tu imaginación al servicio de esta idea. Imagina que tú eres este sujeto y que lo que va a ocurrir te sucede a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! El pobre hombre falleció. Número 6 A veces no hace falta preguntarle a un experto o, en este caso, a un biólogo marino, para saber que la siguiente frase es cierta. Los animales más voraces y peligrosos del mundo son marinos. Y como sé en qué estás pensando, te aviso, no hace falta imaginar solo tiburones, pero el metraje que ocupe el sexto lugar, no te lo puedo poner porque un grupo de ávaros llamados Yuki Media le tiene reclamación, pero abajo en la descripción te dejo un link para que lo veas. Número 5 Poco nada más aterrador hay que un océano furioso. Existen muchas personas que creen, yo he incluido hasta la realización de este video, que un mar bravo no suponía gran peligro para una embarcación grande. Pero resulta que sí, por eso portaaviones o cargueros tienen tantos radares, para evitar en la medida de lo posible tormentas. Y es que cuando hay olas de hasta 30 metros, la resistencia del casco de la nave, entre caídas y golpes, sufre terriblemente. Se dice que los marineros o la gente que trabaja en el mar, tienen los oficios más duros y admirables del planeta. No solo porque se juega en la vida, sino porque luego de salir de una tormenta así, pocos tienen ganas de regresar a vivir de nuevo la experiencia. La furia del océano se queda con el quinto lugar. Que eso sea preámbulo para lo que viene en los siguientes puestos. Número 4 Yo una vez hice un video al respecto. Fue uno de mis trabajos más terroríficos porque escuchábamos a un buzo morir. El pobre hombre se desorientó. No supo cómo regresar. Si perder la vida por falta de oxígeno te parece horrible, dejo que supongas cómo sería qué. Además, sepas que te vas a morir. Simplemente porque no sabes cómo salir de un laberinto oceánico y estás al tanto de que tu oxígeno se acaba. Es por ello que el agujero azul de Dahab es conocido como el cementerio de buzos. Por lo tanto, el cuarto lugar lo disputan dos videos. El primero, te lo he mostrado ya en ese viejo trabajo cuyo link te dejo en la descripción. El segundo, te invito a que lo mires aquí. Buceadores expertos que se aventuran en el agujero azul de Dahab, con frecuencia se encuentran con sorpresas horribles y deprimentes como estas. Solo imagina que posiblemente ni los familiares de este pobre diablo sepan que está aquí, en el fondo del mar. Olvidado. El océano es un lugar que tiene muchas maneras de matarte, más allá de sus abismos y de sus criaturas. El agua es como entrar en una dimensión alterna, rica en fenómenos raros. Te voy a mostrar uno que ha matado a muchos buzos. Nuevamente pido que uses el poder de tu imaginación y te pongas en la piel de este tipo. Imagina que esto te ocurre a ti. Imagina de hecho, si no te importa, que te toca morir así. En el océano, a veces, se crean vacíos, sobre todo cuando estás buceando bajo abismos. Esto hace que te atrape una corriente invisible, pero increíblemente poderosa, que te absorbe hacia abajo, hacia la nada, hacia la oscuridad. Y esa fuerza puede mucho más que tú. Escuchas al buzo. Obviamente no puede gritar. Los gritos se traducen en la cantidad de burbujas y en su respiración agitada. Este hombre está siendo absorbido. Trata de calcular el terror, la inenarrable impotencia que siente. Afortunadamente sobrevivió. Pero este fenómeno ha matado a muchos buzos, cuyos cadáveres jamás se recuperaron. Insisto, imagina que esto te sucede a ti. Número 2 Seguro ya has escuchado incontables veces que el océano nos es casi desconocido. Que no se ha explorado en su totalidad. Y que, en los abismos oceánicos, habitan criaturas que la biología marina y la ciencia todavía no conocen. Nuestra ignorancia del mar es tal que no hace falta ni siquiera meterse en las profundidades de las marianas. A veces simplemente poniendo una cámara, se logran captar, con frecuencia, cosas desconocidas. Pero este metraje es increíble porque se trata de un ser enorme. Al principio creían que era una manta o un desecho. Pero los movimientos revelan que es un ser vivo que más tarde fue identificado como una medusa. Sin embargo, un video legítimo de una especie hasta entonces desconocida, que fue filmada en video, ocurrió en el Golfo de México. Aquí lo tienes. Número 1 Número 1 Hablar de tiburones es difícil. Por opinión popular, son los seres más temidos del océano. Pero también los más incomprendidos. Creo que la mejor manera de terminar un top terrorífico, pero también curioso sobre el mar, es que el primer lugar comparta ambas características. Un tiburón puede ser esto. Pero se descubrió recientemente que también puede ser esto. No. 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 sonar interno del animal y alteraba sus sentidos, haciéndolo entrar en trance. Pero resulta que no, es un mito que sea tan fácil hipnotizar un tiburón. Recientemente se descubrió que estos animales, en especial el tiburón tigre y el tiburón toro, no son solo máquinas de matar, sino que son seres muy inteligentes y hasta tienen personalidades distintas. Algunos son ariscos, otros son curiosos, y hay algunos que les gusta que los acaricien y responden al afecto. Pero también, no olvidemos, ocurre esto. Son seres maravillosos y merecen ser protegidos y comprendidos. Quizás sea mejor dejarlos en paz. Quizás sea mejor dejarlos en paz. ¡Gracias!